Música Nuevamente estamos hablando de cosas que no están interesándole a la población. Mientras allá afuera tenemos graves problemas. No sé qué inscriban en la agenda política el grupo mayoritario en esta alta tribuna para la próxima semana. Lo que electoralmente les dé rentabilidad, pero no lo que resuelva los problemas de México. Hoy es muy probable que la población en general comprenda exactamente lo que pasa con la paridad peso dólar, porque es complejo, porque está relacionado con la macroeconomía, no está relacionado con decisiones que tienen que ver con este gobierno. Porque es verdad, hoy tendríamos que hacernos muchas preguntas. Si el peso está más fuerte implica que se necesitan menos dólares para importar gasolina, porque eso estamos haciendo cada día más. Entonces, ¿por qué no baja la gasolina? Y con eso estaríamos cumpliendo un compromiso de campaña del presidente de la República. Eso, sin duda, sería lo primero que tendría que pasar porque el dólar bajó. Hoy en Estados Unidos el litro se vende en 14.2 pesos y en México en 22 pesos y en algunos lugares hasta 25. El peso está fuerte, pero las tasas de interés de tarjetas bancarias y para adquirir un crédito hipotecario se han elevado enormemente, empobreciendo más a las familias. Si el peso está fuerte, ¿por qué el precio de los alimentos no disminuye? Teniéndose incrementos de hasta 12 o 13 por ciento, ante lo cual las familias compran ahora productos más caros si importamos tantos insumos. Si importamos insumos para el campo, ¿por qué los insumos se han elevado de tal manera que hoy el campo está en una grave crisis? Hablemos del campo, hablemos de la inseguridad, hablemos de los problemas que aquejan a las familias mexicanas. Es vergonzoso cómo perdemos el tiempo aquí con una agenda electorera desde hace cinco años. Si el peso está fuerte y el eslogan… Permítame la oradora, ¿con qué objeto, diputado? Disculpe la interrupción, diputada presidente, para pedirle por medio de su conducto a quien hace el uso de la voz, si antes de que termine su intervención pudiera permitirme, en el momento que ella considere, una pregunta, por favor. Diputada, ¿permite la intervención? Sí, sí, presidenta, con mucho gusto. Antes de concluir. Si gusta terminar, le concluir, gracias. Al concluir, por favor. Continúo, presidenta. Por favor. El tipo de cambio ha sido utilizado por este gobierno que se autonombra de la 4T, porque las otras transformaciones reales las hicimos nosotros, como una farsa. Esto es una farsa, una bandera política, sin darse cuenta de que el precio dólar frente al peso es sólo un espejismo. Pregúntese, pregúntele esto a los migrantes, que cada día reciben menos dinero. Permítame, la oradora, ¿con qué objeto, senadora? Sí, con mucho gusto, diputada. ¿Por qué Morena se ha convertido en una superfábrica para hacer 3.8 millones más, hacerlos caer en superpobreza? Si hablan del superpeso, ¿por qué se han convertido en una superfábrica que ha acelerado la creación de la pobreza? Gracias. Con mucho gusto, diputada. Tiene dos minutos para responder la pregunta. Gracias, presidenta. Pues porque Morena quiere que sean dependientes, porque Morena no está pensando en sacar de la pobreza a la gente. Lo dijo el propio presidente, no lo digo yo. El presidente dijo, los pobres son los que votan por nosotros. El presidente dijo, los más ignorantes, dijo, votan por nosotros. Eso quiere decir que está interesado en que la educación no avance y que la pobreza tampoco sea una solución. Hoy no hay manera, no quieren medir. Estamos a favor de los programas sociales, pero queremos que se mida el impacto sobre la calidad de vida de la gente. Queremos que la gente mejore su calidad de vida, pero sobre todo que tenga libertad, que tenga dignidad como ser humano. Porque lo que estamos haciendo, lo que debemos hacer es eso, que la gente tenga lo más valioso que puede tener un ser humano. Bueno, libertad y dignidad para tomar sus decisiones con esa libertad que se requiere. Y para, a su vez, también decir que México ha cambiado. México es un gran país. Es tan grande este país que ha resistido muchas cosas. Pero hoy este país nuestro está sufriendo, porque los problemas reales son cada vez más pobreza, cada vez más violencia, cada vez más delincuencia, cada vez más ignorancia de sus gobernantes. Porque lo que este país tiene frente a sí es un país, es un gobierno que no está a la altura de lo que requerimos, no ha estado a la altura de las circunstancias. No hay un día que desde Palacio Nacional no se hable de cuestiones electorales, no se habla de otros temas. Hoy hay inseguridad también para ejercer como religioso, como periodista. Hoy no hay libertad y no hay seguridad para nadie. Concluyo, continúo, señora presidenta. Quiero decir también que uno de los temas que debería ocuparnos es la inseguridad y los problemas que están padeciendo varios estados, entre ellos Nuevo León. Un estado que hoy tiene una ausencia de Estado de Derecho, pero sobre todo promovida por su gobernador Samuel García. Un gobernador autoritario que aprendió a violar la ley como se hace desde la presidencia de la República. Que no respeta la autonomía del Congreso local. Disculpe la interrupción nuevamente, diputada presidenta. Sin duda alguna te escucho hablar y coincido con cada palabra que dices, pero creo que hablar de superpeso, hablar de que siete de cada diez hogares en México hoy sufre para poder tener surtida su canasta básica. Siete de cada diez. Y sé, diputada, también que tienes el conocimiento que también han tenido que tener recortes tan importantes como en la luz, como en el gas y en otros insumos básicos. ¿Cuál es el impacto que tú crees que genera a los bolsillos de los mexicanos? El impacto especialmente porque al 25 de mayo, en este sexenio, 45 millones de recetas médicas no se han surtido en este país. Esto sin duda de nada sirve hablar de un superpeso cuando tenemos más pobres que nunca. Cuando tenemos gente que no puede ni siquiera comprar la canasta básica, mucho menos va a poder pagar estas recetas que el gobierno federal no le está surtiendo. ¿Cuál es tu opinión? Gracias. Tiene dos minutos para responder. Gracias. Gracias, presidente. Adelante con la respuesta, por favor. Quiero… Permítame, la oradora. Senador, dígame. Senador Ortiz. Senador Ortiz. Sí, es una moción de orden, porque se acordaron los temas a discusión el día de hoy y la diputada está sacando otros temas que no están en la agenda. Yo creo que eso es incorrecto, porque si el PRI y el PAN quieren debatir el tema que está sacando la señora, pues pónganlo en la agenda y lo debatimos, pero no se vale cobardemente meterlo al final de una intervención de otro tema. Si quieren debatir, aquí estamos, pero no se vale cobardemente plantear los temas que no se acordaron, porque ni siquiera lo plantearon la Junta de Coordinación Política. Vinieron a hacer un show aquí, nada más. Le pido, presidenta, que se respete la agenda que se fijó. La presidencia marcó la agenda desde el inicio de la sesión. No podemos reconvenir al orador, pero está marcada en el inicio de la sesión. Gracias, senador. Adelante con su respuesta, tiene dos minutos. Gracias, presidenta. Primero, quiero decirle al compañero que soy diputada igual que usted, no soy señora, soy diputada igual que usted. Segundo, aquí vamos a hablar de los temas que le importan a la sociedad. Aquí, usted lo dijo, esos son distractores, son distractores y hay que hablar de la violencia, de la delincuencia, de lo riesgoso que es vivir en este país y de la canasta básica como lo plantea la compañera. Sí, estoy de acuerdo que si el dólar ha bajado, debería bajar todos los medicamentos y los alimentos, porque muchas de las sustancias que se usan para los medicamentos no las producimos aquí, porque se desmanteló el sistema de salud y también el sistema para hacer vacunas y para muchas otras cosas, con falsos discursos también. Y se aprovechó, por cierto, el Insabi solo lo crearon para saquearlo, para crear una figura jurídica y sacar de ahí más de 100 mil millones de pesos. Por eso el Insabi no cumplió ninguna otra función, por eso lo desaparecieron, porque solo era para eso. Y se aprovechó la pandemia para comprar cosas sin licitar, sin el mayor protocolo y sin ninguna cuestión de esas. Hoy los medicamentos son muy caros, la gente tiene miedo a enfermarse, porque se empobrece más, porque empeña sus cosas, porque tiene que pedir prestado. Porque hoy vas a los hospitales y no hay gasas, no hay jeringas, ya deja de medicamentos costosos. Es una realidad, por lo tanto no hay superpeso, hay superprecios, eso sí hay, porque han subido enormemente los precios. Hoy esto, esta es una farsa, es un telón más para que no veamos el problema real de este país. Pobreza, inseguridad, violaciones al Estado de Derecho, acoso, como está sucediendo en Nuevo León por el gobernador. Gracias, presidenta. Concluya su respuesta y concluya su intervención. Gracias, diputada.